¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 2, 3, 4, 2 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hey que tal gente de Entrarqueiros como están? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo la review y playtest De uno de los mejores ruedas que he probado en este año Y si, se trata del Elite Revolution 2 Combi White Que obviamente viene siendo la evolución del Revolution Pero que si cambie en relación con su antecesor Y en algunos puntos muy específicos vamos a ir analizando y desglosando estos mismos cambios y las nuevas características que nos brinda este ejemplar Vámonos con las características del Revolution 2 y vamos a empezar a hablar del dorso El material sobre el cual está montado este es el Hybrid CR, mismo material que se venía utilizando en la generación pasada El cual es un material microperforado que nos ayuda con la ventilación del guante Un material que pues no es tan elástico pero funciona para sentir el guante ceñido a la mano Ahí en estas tomas pueden ver la microperforación que tiene este material Sobre él nos encontramos varios insertos de goma o de gel que nos brindan cuerpo y armado al guante Obviamente que nos va a favorecer en la zona del despeje de puños Algo en lo que cambió y a mi parecer es un acierto total es en la muñequera Recuerdan en la zona media de la muñeca tenía una pequeña apertura de licra En este caso ya no la encontramos y la correa era removible Este ya se encuentra fija, además de que ahora incorpora este elástico Lo cual favorece muchísimo a la entrada y salida del guante y hace sentir mucho más cómoda esa zona Si mantiene es el pull aunque es de un material diferente Aquí pueden ver lo que les mencionaba de la correa es de una sola vuelta, elástica La verdad es que me parece muy muy cómoda Como pueden observar la verdad es que la puesta del guante es muy sencilla No cuesta nada ponerlo y como ven la correa ajusta de manera perfecta Uno de los cambios que más se nota y que repito sin duda alguna fue un total acierto Seguimos con la parte más importante de un guante como lo es la palma La formulación sigue manteniendo lo que es la Ultra GTX Pro La cual nos va a brindar un excelente balance entre grip y durabilidad Además de que rinde muy bien en condiciones de saturación de agua y humedad Si nos referimos al corte es otro de los cambios más significativos En el anterior nos encontrábamos con el Speed Cut Que era el que tenía las envolturas en los dedos exteriores Y en este que es el Flash Cut ya no las tenemos Corte híbrido que combina corte flat con envolturas en roll y costuras negativas Que la verdad es comodísimo Si bien perdemos las envolturas que les mencionaba en el Flash Cut Pueden observar como ahí la envoltura de la yema de los dedos es amplia Envuelve no igual pero si envuelve el dedo y tenemos buena superficie de contacto respecto al balón Lo que buscaron con estas modificaciones es aligerar un poco el dorso y vaya que lo consiguieron Es un guante muy ligerito ceñido a la mano y muy muy cómodo Si nos referimos al pulgar nos encontramos con un doble envuelto que también es muy cómodo Y que también te brinda mucha superficie de contacto con el balón Además de que esta envoltura lateral también hace que el guante te quede más ceñido Y está cómodo la verdad Tal vez el único pero y eso ya poniéndome muy exigente Es que las costuras negativas se sienten por dentro La verdad es que después de un rato si llegan a incomodar un poco Sobre todo en las costuras del dedo meñique Que es donde yo más las sentí Y el dedo índice Aquí pueden observar como si están algo prominentes las costuras Y pues por eso se sienten Yo creo que ahí podrían un poquito mejor de control de calidad Y pues nada No es algo que afecte el gran rendimiento que te brinda este guante En general es un guante muy cómodo Ligerito Y que prácticamente te va a rendir en cualquier condición climática En la que lo estés utilizando Al igual que responde muy bien en la mayoría de superficies En las cuales se exija a este guante Como dije uno de los mejores guantes que he probado a lo largo de este año Y que sin duda alguna va a estar en mi top Los puedes conseguir directamente con mis amigos de Elite Sport MX Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Les haya funcionado Nos vemos en el próximo Bye Chau! 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 Chau!